El Museo de Niños Houston se transforma en el Museo de Niños Houston. Entra a un mundo escalofriante, lleno de misterio y sorpresas. Colecta golosinas todos los días, desde ahora hasta el 31 de octubre, durante tres semanas de diversión de Halloween. ¡No seas un perrito miedoso! Atrévete a visitar el Museo de Niños número uno del país. ¡Buseo de Niños Houston! Presentado por Gilbert Andrew García y García Hamilton & Associates. ¡Gracias!